Amigos pues ya llegamos del centro, como vieron me chingué una deliciosa marquesita Tenía muchos, muchos ingredientes, muy, muy gordos Pero recordemos que todo, todo se trata de balance Mañana más tenemos que despertar muy temprano porque vamos a ir a Chicharitza Las ruinas más importantes y pues maravilla del mundo, moderna, si no me equivoco Entonces ya nos vamos a dormir, tenemos que descansar, tenemos que madrugar mañana De todas formas mañana me van a acompañar nuevamente Nos vemos mañana Amigos el día de hoy vamos a ir a Chicharitza Madrugamos, nos paramos aquí o nos paramos a Madrid Es que está comiendo, está comiendo, miren Miren esa blusita, miren esa blusita que le regalé Este soy yo, este vino, nos paramos a las 6 y 11 y está aquí nos iba a buscar a las 6 y media Lo logramos, aquí estamos esperando por el bus y ya tenemos nuestro boleto Supuestamente para las personas que les interese de la terminal ADO del centro histórico Salen 2 autobuses hacia Chicharitza, 6 y media y 7.15 Y según nos dijeron porque no tenemos boleto de regreso, ¿cuánto costó el boleto? ¿Como 200 pesos? Esto es lo más importante de todos el ahorro Como 120 pesos creo que salió porque la renta del coche nos salía por día 800 pesos más la gasolina, entonces queremos ahorrar un poco En el boleto salen 156 pesos mexicanos Apúntenle 156 pesos mexicanos Por persona Por persona Solo ida Solo ida De regreso no hemos comprado porque no encontramos en internet Entonces esto se puede poner interesante, quédense a verlo Pero salen supuestamente a cada hora Entonces vamos a ver como nos va Creo que no va a poder volar el drone porque es una arqueológica y está protegida por no sé qué cosa En el Instituto Nacional de Arqueología e Historia me parece Pero pues vamos a ver qué podemos hacer Los voy a mantener informados Bienvenidos a un nuevo día Amigos, solamente como dato curioso aquí te revisan más cabronca en el aeropuerto Y no nos trataron tan bien Pero bueno, vamos a pasarla bonito Alice está muy emocionada por conocer las ruinas de Chichen Itza Y pues yo por tenerla aquí Vamos a ver qué pedo Ah, sí contratamos un tour Este, pues para saber y volvernos unas personas más cultas Ella es nuestra guía de turistas ¿Quieres saludar al vlog? Hola ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Adonai Perfecto Adonai Adonai nos va a hacer el favor de educarnos Pues vamos a ello Adonai 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.